Una que me hicieron también tomando el café, yo siempre les digo que tomando café, muchas preguntas y yo las traigo para el pastor Pedro Carrillo. Me dijeron, Iván, Iván Van, mira, la red cristiana.com, me dijeron, ¿por qué ustedes los cristianos, obviamente me lo dijo alguien que no es cristiano, ¿por qué ustedes los cristianos, por qué están tan divididos? Entonces yo le dije, ¿cómo así divididos? ¿A qué te refieres? Me dice, bueno, ¿por qué tienen tantas denominaciones? ¿Por qué no son uno solo? ¿Por qué no, por ejemplo, todos cristocéntricos? Dije, no, 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 espera un momento, yo eso se lo pregunto al pastor Pedro Carrillo. Pastor, respóndele a mi amigo, por favor. Sí, este, mira, no se le llama división a esto, lo que hace que la gente no entiende, ¿no? Bueno, existen religiones que son muy parecidas a la cristiana. El hecho de, digamos, que los unitarios, que se llaman iglesia de Jesucristo, están los adventistas, que es la iglesia del séptimo día, está, por ejemplo, la iglesia de los mormones, que dice que son la iglesia de los santos de los últimos días, están los testigos de Jehová, que dice que son los 144 escogidos por Dios. Entonces, eso parece que fuera lo mismo que los cristianos evangélicos trinitarios. Parece que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Está los creciendo en gracia, están, pares de sufrir. Es decir, existen muchas iglesias de religiones parecidas, pero que no son lo mismo. Entonces, uno dice, todos ellos son cristianos y andan divididos y creen en cosas diferentes, tienen nombres distintos y cosas así. No, no, de ninguna manera. O sea, eso no hacen parte de nosotros. Ellos son doctrina muy diferente, procedimientos muy diferentes a los nuestros. Acá nosotros lo que tenemos es que cada, digamos, cada apóstol tiene un llamado y comienza a crear un movimiento según su llamado. Y entonces le da su nombre, pero que sigue con la misma creencia trinitaria, creencia en el mover del Espíritu Santo, en los dones, creyendo en Cristo Jesús, de que solamente en Cristo hay salvación, de que se necesita el perdón de los pecados, que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, es la misma doctrina, solo que cada quien se acomoda a sus dones. Por ejemplo, el movimiento que yo he creado, verá, con el favor de Dios, con la misericordia de Dios, es de este ministerio de guerra espiritual y todos los que les gusta la guerra espiritual se se cobijan sobre este ministerio. Pero no quiere decir que estamos en desacuerdo a Jesús Adrián Romero, cuyo movimiento de él es adoración o de Marco Brunet, que es de pura adoración. La creencia de él es la misma en nosotros, solo que sus dones van encaminados hacia otra parte. Y cada quien que tiene ese gusto y esos dones se cobijan en cada ministerio. Pero somos uno solo en Cristo Jesús. Eso con respecto a los creyentes en Cristo, trinitarios, que creen en el fuego del Espíritu Santo. Eso es. Entonces, para que tengamos eso claro. Bueno, pero yo que soy de guerra espiritual, entonces me gozo con las alabanzas de Jesús Adrián Romero, que no es de guerra espiritual, pero es adoración. Ya, claro. Válido. Gracias por la respuesta, querido pastor.